Estamos con el compañero Johnny Javier Riz Urbina. Así es. Johnny, sabemos que usted y su familia sufrieron una pérdida muy dolorosa durante el fallido intento de golpe del año 2018. Quizás nos podría explicar qué les pasó. Sí, es triste recordar, ¿verdad? Es un momento, porque son dolorosos. Nosotros tuvimos la pérdida de mi papá, Teodoro Vidal Ruiz Arana, que llegaron a su vivienda, personas, a matarlo a otros mentes. Y un 12 de julio del 2018, mi papá temprano nos llamó a donde mi mamá, ¿verdad? Y nos decía que estaban pasando gente que no conocía, ahí en Villasandino, ¿verdad? Que no conocía y que pasaban en moto. Después volvió a llamar por la tarde y nos dijo que seguían pasando esa gente que no la conocía ya insultándolo. Entonces mi mamá le dijo pues que tuviera cuidado. Yo en ese momento salí del trabajo, llegué a mi casa y mi mamá me comentó pues de que mi papá le había llamado. Entonces recibimos nuevamente una llamada de mi papá y me dice, hijo, ¿te contó tu mamá lo que está pasando? Sí, le digo yo, tené cuidado, encerrarte en tu cuarto. Él dijo, yo tengo la fe en Dios de que todo esto va a terminar y estoy acompañado de la mano de Dios. Pasado eso, yo le dije a mi papá, tené mucho cuidado, que esa gente no anda en paz, están haciendo muchas cosas. Y él me dijo, tranquilo, hijo, se cortó la llamada. Luego yo me fui parada a mi casa y a los 15, 20 minutos llamó a mi hermano menor. Y mi hermano menor le dijo que se despidiera de cada uno de nosotros porque tenían rodeada su vivienda. La tenían gente encapuchada y que no sabía si iba a sobrevivir. Mi hermano inmediatamente nos llamó, ¿verdad?, a cada uno de nosotros y nos comentó y nos cuenta de que habían matado al trabajador de él. Nosotros quisimos llamarle ese 12 por las 6 de la tarde, 5 de la tarde y ya no contestaba su teléfono. Para nosotros recordar esta fecha es muy doloroso porque a él prácticamente lo dejaron decapitado, lo destrozaron a machetazo y lo dejaron tirado en la calle. Le quemaron su casa, completamente todo quedó quemado. Vimos a estas personas con tanto odio de destruir, de matar. En ese momento, pues, que nos avisaron de la muerte de mi papá, un primo de nosotros al día siguiente que lo encontró tirado. Y, pues, como decirle, son momentos, momentos duros para nosotros y que una familia que no se metía con nadie, una persona que estaba en su casa, una persona que ayudaba a las personas que pedían ayuda y solo por pertenecer a un partido político que no era de, que ellos no querían llegarlo a matar a su casa sin ningún motivo, sin ningún motivo. Esto es doloroso y no solo para la familia, ¿verdad? Sino para muchas personas que vivieron también momentos tristes en estos lugares que los detenían, lo golpeaban, los pintaban, solo por no seguir su ideología. Porque nosotros tenemos una ideología que nos enseñó nuestro padre, una ideología política que es el Frente Sandinista y Liberación Nacional, un partido que ha ayudado a los pobres, sigue ayudando a los pobres, sigue ayudando a los necesitados, ayudas sociales. ¿Y cómo no vamos a defender esta causa? ¿Cómo no vamos a defender esta lucha? Es triste, como le digo nuevamente, y me alegro que hoy estamos aportando, aclarando a los medios internacionales, aquellas personas que quieren cambiar una historia, hacer creer a otros países de lo que realmente pasó en nuestra Nicaragua, de lo que pasó a las familias nicaragüenses, de lo que pasó a aquellas personas que golpearon, mataron. Una cosa que yo encuentro difícil de entender, y mucha gente encuentran difícil de entender, es, ¿por qué atacaron a tu padre? ¿Por qué atacaron a gente que aparentemente no estaban haciendo nada malo? ¿Por qué lo atacaron? Salió un comunicado en ese momento, ¿verdad?, donde una compañera, pues, mandó, que en ese entonces Canal 10, mandó la noticia, donde un herido, ¿verdad?, que llegaron a la casa a disparar, primeramente, ¿verdad?, que pasaron esos motorizados, él era expresa, cuando está en el hospital, él dice, con su propia publicación, él dice, de que él llegó a la casa donde mi papá, a quitarle un arma, a quitarle un arma, eso es lo que expresa él, ¿verdad?, en su publicación, y dice, de que mi papá le dispara, al señor que llegó a quitarle la arma, en ningún momento mi papá tenía arma, quien tiene arma es el trabajador del alcalde, perdón, el trabajador del lugar de Villasandino, ¿verdad?, entonces, él expresa, de que pasó por los tranques de Lóvago, y dice, de que en Villasandino, en la finca La Lomita, a él lo atacan, cosa que es completamente mentira, entonces, los de Lóvago, los del tranque de Lóvago, se van a hacer el hecho, que prácticamente iban con un odio, sin cerciorarse, sin preguntar, prácticamente sólo lo que les dijo el señor, eso les bastó para ir a hacer la trastada, para ir a quemarle su casa, ir a matarlo, atrozmente, podemos decir, porque él quedó prácticamente decapitado, partida la cabeza, a machetazo, le volaron balazos, también, y bombas molotov a su casa, entonces, esta gente de los tranques que estaban en Lóvago, fueron, y llegaron a hacer la matanza. Y Johnny, ¿quiénes estaban a cargo de los tranques en Lóvago? En ese momento, estaba el señor, que dice que protege a los azules y blancos, que dice que protege a la persona del campo, Don Mayrena. Don Mayrena estaba a cargo, estaba a cargo de los tranques, y él, con su gente, dan la orden de ir a hacer la matanza, o sea, de hacer la trastada. Usted, usted, vamos a aclarar eso un poquito, Johnny, si me permite. Cuando usted dice eso, lo que yo entiendo es que usted está acelerando que nada podría pasar sin el visto bueno o el orden de Mayrena. Así es. Él es el que da la orden, porque él es el que estaba a cargo de ese lugar. Es más, cuando a mi papá lo traían al día siguiente, tuvimos que hacer una negociación con el obispo de la diócesis para que dejaran pasar al cuerpo. ¿Y qué nos dijeron allí los responsables de los que estaban en Lóvago, de los tranques? Que si no sacaban al señor que estaba tirado de un brazo en el hospital, que era de ellos, pertenecía a su grupo de ellos, y lo trasladaban a una clínica privada, allí mismo quemaban el cuerpo con todo y la tabú. Yo creo que eso no tiene nombre. Yo creo que eso son personas que completamente no tienen a Dios en su corazón, más que el odio, más que el rencor, más que destruir a un país, destruir a las familias nicaragüenses. ¿Y usted en algún momento, Johnny, podría darse cuenta de manera directa del involucramiento de Medardo Mayrena ahí en el tranque en Lóvago? Él estaba ahí. Él estaba ahí. ¿En el momento? En el momento. ¿Amenazaron con quemarse? Exactamente. Él estaba ahí. Él sale en sus publicaciones cuando manda la foto, riéndose, donde está todo su equipo. Él está ahí. Y un sacerdote, el padre Enrique, que en ese momento era el párroco de la parroquia Divino Niño, él llega expresamente a mi casa, donde mi mamá, y le dice de que quieren hacer un trato. Porque en ese momento, pues, la iglesia hacía la intervención. Y me dijo, nos están pidiendo de que saquemos al señor, que es parte de su equipo, de los tranques, ¿verdad? Que está en el hospital y que lo llevamos a una clínica. Yo en ese momento le dije, padre, haga lo que usted mire mejor con pendientes. Yo quiero a mi papá para darle cristiana sepultura. Porque iban a quemarle. No lo dejaban pasar. Ok. Y Johnny, yo sé que es muy difícil para usted hablar de eso, pero quizás podría explicar un poco las secuelas de todo eso sobre usted y su familia. Bueno, en el momento, ¿verdad? Y esto ya son dos años, dos años que han pasado de este suceso. Pero, como le digo, no se olvida. Eso se mira como que fue ayer. Las imágenes las tenemos impregnadas en nuestra mente. Y gracias al gobierno, nosotros hemos estado recibiendo ayuda psicológica por parte del gobierno, ¿verdad? Municipal, al alcalde, la vicealcaldesa que ha estado pendiente. Y hay momentos que nos levantamos llorando. Hay momentos que nos sentimos que hace falta algo. Él siempre nos daba consejos. Él siempre nos llamaba en la mañana. Y creo que eso recordarlo, pues, que ya no lo tenemos, ¿verdad? Y hay momentos tristes, momentos que quisiéramos que fuera un sueño. Que fuera un sueño y que no hubiera pasado. Pero, lamentablemente, se dieron las cosas, ¿verdad? Y Él, en sus últimas palabras, que nos llamó y nos dijo, Si mi sangre es para que haya paz, yo la doy con todo gusto. Y en estos momentos, pues, siempre que me preguntan amigos, siempre que me preguntan compañeros de trabajo, se me hace un nudo en la garganta. Se me hace un nudo en la garganta porque al verlo allí tirado, compañero, al verlo allí tirado, nos quedó un dolor tan grande, un dolor tan duro. Que solo se lo ponemos en manos de Dios. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos seguir trabajando. Y siempre estamos yendo, ¿verdad? Las sesiones con los psicólogos, el tratamiento, ¿verdad? Con los te, podríamos decir, para calmar un poco esa ansiedad, ese dolor. Y, pues, aquí estamos. Bueno, Johnny, ¿te quieres agregar algo? Yo no tengo más preguntado. Bueno, solo decir, verdad, que a los medios internacionales, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, que los que vivimos realmente nuestra tragedia, que los que vivimos, los que sufrimos en nuestra Nicaragua por un golpe fallido y que no pudieron ni podrán, porque aquí estamos de frente. Aquí estamos diciendo, estamos con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, estamos en la lucha con los más pobres. Bueno, gracias.